¿Qué es lo que nos gusta? En el caso de las telenovelas coreanas, la parte que yo escribí de este libro, y en el caso de Félix, el cine de la India. Yo creo que estos materiales dan bastante para saber cómo somos como sociedad y con qué cosas soñamos. Y en ese sentido creo que el libro es un aporte valioso como para descubrir un poco más acerca de nosotros mismos y de la sociedad peruana. En el Perú hay un interés bastante amplio por producciones audiovisuales fuera del circuito masivo, mainstream, que puede ser el de Hollywood o el mismo cine o novelas peruanas. En particular las películas de la India y las telenovelas coreanas. Y esto es un poco el fenómeno que este libro busca abordar. Es decir, el fenómeno del interés por parte de los jóvenes peruanos, tanto por estas películas como por estas telenovelas. Y entonces lo que hacemos en este libro es investigar tanto las mismas producciones, las mismas películas y las novelas, como las razones del interés de miles de jóvenes peruanos en las mismas. En otras palabras, lo que buscamos es conocernos como sociedad, conocernos desde nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras fantasías, a partir del consumo de películas y de novelas tanto de la India como de Corea. Y entonces en este libro creemos de interés tanto para los estudiantes de comunicaciones, como para los interesados en estas producciones audiovisuales, como para el público en general.